Sabe que el Señor es Dios, que en los hijos somos suyos, que en los hijos somos su pueblo y oberta al Jesús, su regalos. El lema episcopal del nuevo obispo está tomado de San Ireneo de León. Seguir al Salvador es participar de la salvación. Desde hoy esta archidiócesis de Santiago de Compostela será su nuevo lugar de misión. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡ bendiciendo su nombre. Acapada al Señor, a mi cantes de toda la tierra, entrad en presencia del Señor. Sentida al Señor con alegría. Una celebración también relevante porque nos encontramos en pleno año santo jacobeo, en el jubileo compostelano, que como saben comenzó el pasado 31 de diciembre y que se va a prolongar hasta 2022, una decisión de la Santa Sede del Papa Francisco de dar las condiciones actuales dada la pandemia para que así cuanta más gente pueda peregrinar hasta allí, hasta Santiago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros y con nuestro Espíritu Santo. Excelentísimos hermanos en el Episcopado, queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas en Cristo, como representante del Santo Padre en España, deseo saludar con todo afecto a los presentes, señores obispos, señores obispos, obispos, sacerdotes, concelebrantes, a las excelentísimas autoridades, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos. Soy consciente de que se trata en esta ocasión de una presencia representativa, dados los límites que pide la situación sanitaria. Por tanto, también, mi saludo, en nombre del Santo Padre, quiere ligar, no sólo a los presentes, sino a través de los medios de comunicación, a cuantos siguen la celebración. Saludo que se hace sensible a cuantos sufren a causa de la pandemia. Particularmente, quiero hacer ligar mi viva congratulación al señor arzobispo y al nuevo obispo auxiliar. El Santo Padre, como expresa en su bula, teniendo en cuenta el bien de las almas, ha querido proporcionar paternalmente a Vuesa Excelencia, señor arzobispo, la colaboración de un obispo auxiliar en viste de la justa y celosa solicitud que le ha presentado. Su santidad, seguro de proporcionarle un apoyo en el gobierno de esta arcediócesis, rica por su historia y los frutos espirituales que ha dado a la Iglesia hasta hoy, ha nombrado a Mons. Francisco José Prieto Fernández, apreciando en él las valoradas cualidades de preparación y veraz cercanía a los sacerdotes y a los fieles. Quisiera muy enhorabuena, señor arzobispo, mi más cordial felicitación y augurios de una muy provechosa colaboración. Querido Mons. Francisco José, al felicitarle en estos emotivos momentos, le expreso mis mejores deseos en el ejercicio del Ministerio Episcopal, exultándole a una colaboración en unidad de propósitos y en armonía de empeño con el señor arzobispo, prestándole gustoso una ayuda no sólo sincera y leal, sino también creativa y eficaz. En el marco del presente año jubilar compostilano, año de dispensación del perdón, se reconoce en el circular camino que trae a los pies del apóstol Santiago, que ciertamente, como ya ha manifestado usted en una de sus entrevistas, hay algo permanente en la humanidad. En cada momento histórico se manifiesta la labilidad del ser humano, pero también hay un ofrecimiento constante, el amor misericordioso que de Dios desciende y que triunfa en la Pascua. Sea este el gesto y la palabra oportuna en su ministerio episcopal, precedido por el lema que ha escogido, Sequi Salvatore in participare es salutem. Seguir al Salvador es participar de la salvación. Sí, Dios, bondad y misericordia es pura gratuidad y donación y se dirige a los hombres como amigos movidos por el amor. Por ese amor, invito siempre al camino en el seguimiento de Cristo. Le aseguro, Monseñor Francisco José, mi oración por intersección de la Santísima Virgen María y del apóstol Santiago. Que ella, que padeció con su hijo permaneciendo en pie junto a la cruz, apoye sus ya manifestados propósitos. Aumente en usted los sentimientos de amor y entrañas de misericordia. Y, como madre, le ayude a comprender que la alegría del don va unida a la cruz, por cuyo misterio nuestra vida entregada a la llamada de su hijo nos hace ser cada día más ficondos en el servicio al pueblo santo de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, y esto ten piedad, y esto ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Nombre 7, Gloria, Dios, en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amo el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los jefes del pueblo los ancianos y los escribas viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Te doy gracias Señor, te doy gracias Te doy gracias porque me escuchaste Te doy gracias Te doy gracias Señor, te doy gracias Te doy gracias porque me escuchaste Te doy gracias porque me escuchaste Porque es eterna su misericordia El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Te doy gracias Te doy gracias Señor, te doy gracias Te doy gracias Señor, te doy gracias Te doy gracias porque me escuchaste La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es extensa No he de morir, beberé Para contar las hazañas del Señor Me castigaste Me castigó el Señor, pero no me entrego Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Señor, te doy gracias Te doy gracias porque me escuchaste Te doy gracias Abridme las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Por que me escuchaste Te doy gracias Los envasivos Nos llevamos en vasijas de barro Para que se vea que una fuerza Tan extraordinaria es de Dios Y no proviene de nosotros Nos aprietan por todos lados Pero no nos aplastan Estamos apurados Pero no desesperados Perseguidos Pero no abandonados Pero no nos rematan En todas partes y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Acabamos de escuchar la secuencia de Pascua, la secuencia pascual, típica de este tiempo de Pascua en el que nos encontramos. A continuación escucharemos el Santo Evangelio. Pascua en el que nos encontramos. Pascua en el que nos encontramos. Antes, estén con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ser ordenado obispo nuestro hermano Francisco José. Según la tradición apostólica, mediante la oración y la imposición de las manos como signo de protección y de propiedad de Dios que te dice, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Mi filial agradecimiento al Papa Francisco, y mi felicitación a ti querido hermano, a tus familiares y a la diócesis que peregrina en Oruense. Mi saludo cordial a las autoridades que nos acompañáis esta mañana. Mi fraternal saludo al señor Cardenal, al señor Nuncio Apostólico, a los señores arzobispos y obispos, al administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, a los miembros del Cabildo, a los sacerdotes, miembros de vida consagrada, diáconos, seminaristas y fieles diocesanos de Santiago y de la diócesis de a Trece Televisión y a Cope. El profeta Isaías dice que el enviado del Señor trae la liberación y la curación proclamando en toda circunstancia la obra liberadora de la gracia que concierne a todo hombre, necesitado de perdón y sin capacidad de curarse a sí mismo. Esta es la misión en medio de las tensiones culturales, sociales, políticas y religiosas que agobian también a los hombres de nuestros días. El sucesor de los apóstoles, más allá de las preocupaciones y dificultades inherentes al fiel trabajo cotidiano en la viña del Señor, ha de infundir esperanza en quienes deslumbrados por oasis utópicos, en medio de la banalidad y del desconcierto y afligidos por las múltiples formas de pobreza, contemplan a la Iglesia como monte de las bienaventuranzas, prestando atención a los que no pertenecen al único rebaño de Cristo, porque ellos también nos han sido confiados en el Señor. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios, nos dice San Pablo. Él, que vive de la esplendente gracia de Dios, se encuentra constantemente al borde de la ruina, al manifestarse en su existencia la vida y la muerte de Jesús, y al ser conscientes de que la obra de Jesús alcanza a su punto culminante en la cruz. Es la medida pascual del hombre evangelizado y evangelizador. Pero en la debilidad se siente fuerte, sabiendo que la comunidad eclesial es propiedad de Cristo, adquirida con su sangre y amada infinitamente. Y que el Espíritu Santo da vida a la Iglesia y con su poder sostiene nuestra debilidad. Por eso se fía de Dios y de su palabra, una palabra de gracia, que tiene poder para construirnos y hacernos partícipes de la herencia con todos los santificados. El Episcopado, querido hermano, no es un honor. Es una llamada a servir en vigilancia y en fidelidad, sin cálculos ni con descendencias con uno mismo. Un servicio que no se mide por los criterios humanos de lo inmediato, lo material y vistoso, sino que hace presente el amor de Dios a todos los hombres y da testimonio de él, incluso con los gestos más sencillos. Esto forma parte de la identidad del Obispo. La lógica del Evangelio es la de la gratuidad, camino elegido por Cristo para salir al encuentro en la Iglesia misionera. La presencia del Señor ante los once reunidos en comunidad les hace conscientes de la misión que como Iglesia les encomienda. Hid al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación y reunir a todos los pueblos bajo un solo pastor para santificarlos y conducirlos a la salvación. El encuentro de los once con el Señor resucitado hace que sus vidas y personas vayan convirtiéndose en evangelios vivientes destinados a transparentar el misterio personal de Cristo. Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. No se puede estar al servicio de los hombres sin ser antes siervo de Dios. Y no se puede ser siervo de Dios si antes no se es hombre de Dios. Solo así se puede vigorizar la vida religiosa asumiendo los sufrimientos apostólicos por la difusión del Evangelio, confiando en la acción interior del Espíritu Santo y estando siempre cercano a todos. El cáliz del Señor se convierte siempre en cáliz de bendición. La herencia del obispo ha de ser la santidad. En este año jubilar, la llegada tuya como obispo auxiliar es también ocasión para reflexionar sobre el sentido de nuestra peregrinación en el camino de la conversión y sobre el reforzamiento de la eclesialidad en nuestra querida diócesis. Dios siempre nos ofrece su gracia para afrontar cualquier reto. Por eso no debemos de temer. Toda iniciativa episcopal servirá a la verdadera renovación de la iglesia en tanto ayude a mostrar el fascinante esplendor de la verdadera luz que es el mismo Cristo. La propuesta evangelizadora debe hacerse siempre desde el corazón del Evangelio, proclamando que Dios nos ama infinitamente en Jesucristo y hace posible nuestra plenitud abriendo nuestro corazón a los demás. Tomando como referencia al ejemplo de los santos pastores, debemos transmitir la fe no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo, ni por consenso humano, sino como una revelación divina para algún mensaje de salvación. Para otros, piedra de tropiezo y de escándalo. Pero la verdad cristiana es atractiva y persuasiva, precisamente porque responde a la profunda necesidad de la existencia humana. Como administradores de los misterios de Dios, nuestra preocupación es llevar a los hombres a Jesucristo, que más allá de la estrategia, nos pide la prudencia, que significa buscar y actuar según la verdad, y que requiere una razón humilde, disciplinada y vigilante, que no se deja llevar por los prejuicios. El que no sirve a la verdad, no sirve a la unidad. Querido hermano Francisco José, vas a una comunidad diocesana en la que sentirás la necesidad de amarla, porque te sentirás profundamente amado por ella. Todos te deseamos un ministerio episcopal largo y lleno de frutos. Dios te cuida, cuida por la fuerza de tu vocación y también tu misión en comunión. Con el Papa Francisco recibe con alegría el don del ministerio episcopal. Te encomendamos a la intercesión del apóstol Santiago de San José y la Virgen María. Vivamos nuestra existencia menos expuestos a los miedos, porque somos discípulos de Cristo, que venció al mundo, y con la sabiduría y la prudencia del obispo, guiamos al pueblo de Dios en la peregrinación terrena, hacia la felicidad eterna. Amén. La antigua regla de los santos pastores y de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo de Dios previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia siempre y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la iglesia a cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente, al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Con amor de Padre, ayudado de los presbíteros y diáconos, quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. ¿Con los pobres, con los emigrantes, con todos los necesitados? ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. ¿Como buen pastor, quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdote? Sí, quiero. ¿Con la ayuda de Dios? Dios, Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, para que, en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Santos Ángeles de Dios, San José, San Pedro, San Pablo, San Andrés, Santiago, San Juan, Santo Tomás, Santiago, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, San Simón, Santa María, San Mateo, San Mateo, San Mateo, Santa María, Santa María, San Lorenzo, San Lorenzo, Santa, Santa es perpetua y felicidad, Santa María, Santa María, San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Batano, San Batano, San Batano, San Batano, San Batano, Amén. 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 Santa Catalina de Siena. Amén. Santa Teresa de Jesús. San Froilán. San Rosendo. San Pedro de Mezonzo. San Pedro de Mezonzo. Roga por la santa. Muéstrate provicio. Líbranos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De la muerte eterna. Líbranos, Señor. Por tu encarnación. Líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor. Por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Nosotros, que somos pecadores. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que asistas al Papa. Y a todos los miembros del clero. En tu servicio santo. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que bendigas a este elegido. Líbranos, Señor. Para que bendigas y santifiques a este elegido. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Jesús, Hijo de Dios vivo, crece audeno. Jesús, Hijo de Dios vivo, crece audeno. Jesús, Hijo de Dios vivo, crece audeno. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Recibe este anillo signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra, brille en ti el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Gracias. Recibe el báculo signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Gracias. 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 Como señal de comunión en la tarea, los obispos presentes abrazan al nuevo obispo. Amén. Santiago de Compostela tiene ya nuevo obispo auxiliar. Se trata de Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Durante muchos años ha sido vicario episcopal para la nueva evangelización en la diócesis de Orense. Ahora comienza aquí su ministerio episcopal en esta archidiócesis de Santiago de Compostela. Cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor. Un gran grito nuevo, cantar al Señor. Gracias. 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 ¡Gracias! Comienza ahora ya la última parte de esta celebración, la liturgia eucarística. ¡Gracias! 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 Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso. En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte. Y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual. El mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles. Cantan el himno de tu gloria. Diciendo sin cesar. Dios del universo. Dios del universo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con mi hermano Julián, obispo de esta Iglesia de Santiago conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo Santiago el Mayor y los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por él, con él, en él A ti, Deus, Pai Omnipotente La unidad de do Espíritu Santo Todo honor e toda gloria Por sempre, eternamente O amor de Deus O amor de Deus fue derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos dio. Digamos, pues, con fe y esperanza. Noso Pai que estás en el cielo, santificado es al Teu nombre. Ven a tu reino y fágase a tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el cielo, nuestro pan de cada día. Perdoa nuestras ofensas como también perdoámonos a quien nos tenga ofendido. No nos deis escaer en la tentación, mas líbranos do mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. que quitas el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Gracias. Y ya saben que Desde aquí siempre les invitamos A participar En la comunión espiritual Con la siguiente Oración Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibierte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor no permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ti es mi corazón Que Dios nos da Que Dios nos da La Iglesia de Jesucristo 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 la madre de Jesús, será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú, gloria Santiago, patrón inesible. A todos tus hijos hoy te bendicen, a tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Protege a tu nación. Protege a tu nación. Amén. El que le vemos efectivamente saludando en estos momentos, bendiciendo a todos los fieles que se encuentran allí en las naves de la Catedral de Santiago. Escucharemos enseguida sus primeras palabras, unas palabras de agradecimiento que ofrecerá a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 y también la simpatía con la que me comunicó la noticia de mi nombramiento. Gracias, señor arzobispo, mi querido don Julián, que desde el primer momento me acogió con afecto paterno y cercanía de hermano. He sido llamado a acompañar, a auxiliar a esta Iglesia que como pastor usted guía y preside desde hace 25 años. De su mano y en comunión y colaboración fiel y fraterna, sé que aprenderé a conocer, a escuchar y amar a los pueblos y gentes, a las parroquias y fieles de esta comunidad diocesana para darles lo mejor. La alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Como nos recuerda el Papa Francisco, solo con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Gracias de un modo especial a los obispos que han sido pastores en la Iglesia de Urense y con los que he ido caminando en mi vida sacerdotal. Gracias a su cercanía y comprensión en no pocos momentos y que han ido dejando onda huella a lo largo del tiempo en los diferentes destinos pastorales que me encomendaron. Fue breve para mí la de don Ángel Temiño, pues iniciaba apenas mi etapa formativa en el Seminario Mayor. A mi querido don José Diego Reboredo, que me ordenó al sacerdote hace casi 28 años y me envió a la querida Roma a asomarme al vasto y rico mundo de los padres de la Iglesia. A don Carlos Osoro, con el que inicié un querido proyecto que era el Centro de Ciencias Religiosas en Urense. Y a don Luis Quinteiro, gracias al cual y a su empeño pude concluir el doctorado en la Pontificia de Salamanca. Gracias, don Leonardo, por la confianza que depositó en mí a lo largo de los casi nueve años en que he colaborado con usted de modo tan cercano y fraterno al servicio de la diócesis ourensana como vicario para la nueva evangelización. No es ni mucho menos el momento de hacer relato de todo lo vivido y compartido en estos años, pero sí destacar la rica vivencia personal y sacerdotal que ha supuesto para mí, y de modo singular, la enriquecedora experiencia del camino sinodal que la diócesis de Urense inició en 2016 y que espero que pronto concluya para ser horizonte y camino de la nueva tarea evangelizadora en la Iglesia ourensana. Y gracias muy especialmente, don Leonardo, por su acompañamiento y cercanía en estas semanas previas a la ordenación episcopal. Ha sido para mí, padre y hermano. Gracias, señor Cardenal, señor nuncio apostólico, señores arzobispos y obispos, administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, que en esta mañana me acompañan, y a todos los que me han hecho llegar por diversos medios, desde que mi nombramiento se hizo público, su oración y felicitación, mostrando siempre una acogida de cálida y sincera fraternidad. Gracias a mis padres, Fernando y María Jesús. Por ellos, Dios me dio el don de la vida, ahora presente en la comunión de los santos y en la esperanza del resucitado. En ellos, mi vida se fue tejiendo entre la paternidad de la Zamora Fuerte y la maternidad del fondo del alma gallega. Gracias a mi hermano Fernando, a mi cuñada María, una hermana para mí, a mis sobrinos, Pablo, Pedro, Hugo, cuánto me complace veros crecer, a mis tíos, primos y familia de Orense y de Zamora. No todos podéis estar hoy aquí, pero a todos os llevo en mi corazón. Gracias a mi familia diocesana en Orense. En ella recibí, crecí en el don de la fe y recibí el don del ministerio sacerdotal. Por eso un sentido agradecimiento hacia mis compañeros presbíteros, con los que he caminado durante casi 28 años. Un recuerdo agradecido a los fieles de las parroquias, a los que he servido como sacerdote durante estos años, especialmente en estos últimos 11, a los de la parroquia y colegio de San Pío X de la Mariña Mansa en los últimos 11 años, a los seminarios diocesanos, a todos mis compañeros de la Facultad del Instituto Teológico, a todos los seminaristas, hoy muchos de ellos ya son sacerdotes, a los alumnos y profesores del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, a mis compañeros vicarios con los que compartí ilusiones y proyectos en la tarea de acompañar y ayudar a nuestro obispo en la pastoral del gobierno, al equipo de la vicaría para la nueva evangelización, la catequesis, la familia, los jóvenes, niños, educación, misiones, pastoral del camino y de la carretera y peregrinaciones, y a todos con los que colaboré y trabajé en la curia del Obispado de Orense, a las comunidades de vida consagrada, con mención especial y agradecimiento a las clarisas de Vilar de Astrés, a los equipos de matrimonios de Nuestra Señora y a mi equipo que me acompañó y acompañé durante 25 años, que marcó profundamente mi vida sacerdotal. Y no quiero olvidarme de mis compañeros y profesores de Roma, Universidades Gregorianas y Salamanca, la Universidad Pontificia, de los momentos importantes y enriquecedores de mi vida sacerdotal que me abrieron a los vastos horizontes de la Biblia y de los padres de la Iglesia. Y gracias a esta nueva familia, también mía, archidiócesis de Santiago de Compostela, por la acogida mostrada desde el primer momento, sacerdotes, miembros de la vida consagrada, laicos, grupos y movimientos, jóvenes y niños, catequistas, profesores, voluntarios de Acción Sociocaritativa, los seminarios diocesanos, el Instituto Teológico Compostelano, las comunidades y parroquias de nuestro campo, del mundo rural, la costa y las ciudades de esta Iglesia Compostelana, que deseo conocer poco a poco, en toda su extensa e intensa vida parroquial, pastoral y Acción Sociocaritativa. ¡Gracias! ¡Gracias!